Hola nuevamente amigos de YouTube, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo las primeras imágenes oficiales del nuevo Lotus E23 que como sabemos es el auto con el que competirá Lotus este año en la Fórmula 1, en este año 2015 y como sabemos lleva motor Mercedes, además recordemos que los pilotos sigue manteniendo sus pilotos del año pasado que son el venezolano Pastor Maldonado y el francés Romain Grosjean como sabemos aquí pueden ver por ejemplo aquí la parte frontal, la vista frontal del E23 y todos sabemos que lleva motores Mercedes-Benz recordemos que dejó definitivamente el motor Renault y lo cambió por el motor Mercedes-Benz y bueno aquí pueden ver por ejemplo la vista frontal del auto y aquí y aquí en este caso la vista lateral como sabemos como sponsor desaparecieron Total desaparecieron también Rexona y Clear esos esos ya no son los sponsors de del equipo Lotus porque porque y Total desapareció como sponsor de Lotus porque dejó de usar motores Renault y ahora tal cual le dije a tal cual le anuncié va a usar motores Mercedes-Benz y además Rexona desapareció como sponsor de Lotus porque 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 ahora esa marca auspicia Williams y Clear no sé por qué desapareció pero bueno aquí la vista la vista trasera del auto ya vimos la lateral como sabemos sigue manteniendo el logo de PDVSA que como sabemos es la petrolera de Venezuela recordemos que que está auspiciando este equipo por Pastor Maldonado y podemos ver que dice Venezuela en el en la parte trasera del del alerón posterior o spoiler como quieran decirle y aquí pueden ver otra imagen más bueno esas han sido todas las imágenes oficiales del nuevo Lotus E23 así que espero que le haya gustado soy TF Coyote F1 adiós que estén todos bien chao cambio y fuera chau